Cuba Información Con la pala en alto, los enterradores esperan, escribió Eduardo Galeano en 1992. Desmoronada la Unión Soviética, se escribían los epitafios. Cuba no resistirá sin el oro de Moscú. Toda revolución comienza y termina a cañonazos, decían quienes aconsejaban a Fidel Castro rendirse para economizar muertes. El diario El País sugería al gobierno español de entonces que ayudara a La Habana a evitar una transición agitada de odios y venganzas. Han pasado 30 años para la transición o etapa post-Castro sin aquel desenlace previsto. Ya no hay Castros ni comandantes de la Sierra Maestra que en abril dejaron los cargos políticos. Raúl Castro se despidió hablando de socialismo, de seguir transformándolo y reinventándolo y de aplicar constantes correcciones. Los cataclismos anunciados no se han dado, pero Cuba sigue surfeando en una continua situación de emergencia, hoy por la explosiva combinación de pandemia y bloqueo. Francisco Fernández Buey dijo que, para saber si Cuba podría haber llegado a ser socialista en el sentido original de la palabra, o si aún puede serlo, se le debería haber dejado hacer lo que la mayoría de su pueblo quería cuando hizo la revolución. Pero ni se les ha dejado ni se les deja hacer. Esta realidad, la del bloqueo criminal y cruel, sigue intacta. La solidaridad con Cuba está más viva que nunca. Y la pala de los enterradores, políticos y mediáticos aún sigue en alto.